Aluminé, vinimos a disfrutar de la fiesta nacional del Pehuel. Aluminé vive la fiesta del Pehuel como un verdadero encuentro de su gente. En las calles, frente a la plaza, se realiza el desfile de las instituciones que conforman esta comunidad y se reconoce a quienes van dejando sus huellas y formando parte de la historia. Por ser impulsor de los deportes de agua blanca, nuestro querido Aluminé, por su trabajo, esfuerzo y dedicación con la actividad deportiva y turística en general. La esencia de Celina, guitarra de los caminos, a mi corazón un bien, le transmite todo el pueblo grandioso de este neufel. En el centro tradicionalista del San Cerro se llevan adelante las destrezas criollas que forman parte de esta celebración, con importante participación de las niñeces del lugar. En el predio ferial disfrutamos de las presentaciones artísticas, de la gastronomía y la venta de productos locales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!